Con la gran participación de atletas se llevó a cabo la jornada 2 del Festival Atlético Universitario que tuvo lugar en la pista de Tartán de la Unidad Deportiva Universitaria y el cual sirve para darle un seguimiento a los alumnos de la USLP rumbo al proceso del Conde. Evento donde se obtuvo grandes resultados en los 500 metros planos en la rama varonil. Alejandro Manuel Hernández con un tiempo de 16-18 se posicionó en el primer lugar. En los 200 metros planos en la rama varonil, el sitio de honor fue para Amilcar Iván de Regil con un tiempo de 22-70. En los 400 metros con vallas en la rama varonil, Elías Jasso se queda en el primer sitio con un tiempo de 1-7-20. Finalmente, en los 800 metros planos en la rama varonil, Erick Guadalupe González deja un tiempo de 2-0-1.